Adiós, las gracias por sus maravillas y su misericordia para nosotros. Hace nueve años que inició este show denominado Condomingo del Pachá, luego se produjo el enlace del cambio Pégate Gana con el Pachá. Tiene su historia y acostumbramos a abrir el show dedicado a Cristo Jesús. Con ello contamos con la presencia de la pastora Brenda Ross y Anderson Mora. Bendiciones y que la paz de Cristo Jesús reine en todos nosotros. Limpien los aires que el enemigo Satanás vino a destruir, a dividir y a devorar. Para el maldito ser celular, porque Satanás está entrando por el celular ahora. Sí, la mujer tuya nunca mira el celular, pero tú te vas al baño o estás durmiendo y ella va a chequearte el maldito celular. Y ahí mismo viene Satanás, le da una tecla y aparece una loca que tú tienes 20 años que no sabes de ella. Hola mi amor, mira ese cuero como está escribiéndote. Pero eso es falso, eso es mentira, pero Satanás vino a destruir, a dividir y a devorar. Pónchame esto. Gracias, 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 gracias Cristo Jesús por tus maravillas y tu misericordia para con nosotros. Gracias, gracias, pégate y gana con el Pachá. Pachá, Federico Martínez, vamos a alzar una oración por el reverendo Elvis Samuel Medina, quien está intensivo, el padre del pastor Elvis, también dos de nuestras compañeras, Jennifer y Yasmin. Sí, él está intensivo, pero creemos que Dios nos va a dar la victoria. Este hombre representó la iglesia de Dios durante años e hizo un tremendo trabajo. Así que pueblo de Dios que nos sintoniza. Vamos a orar hoy por el reverendo Elvis Samuel Medina. Un hombre que ayudó mucho a la iglesia y que el evangelio le debe mucho. Así es. El Samuel Medina estuvo durante ocho años dirigiendo desde el Palacio Nacional las ayudas, las construcciones de iglesias, acondicionadores de aire, abanico, operaciones, gracias. Dios nos va a llevar a ese hombre. Paz. Vamos a orar por él. Samuel Medina es un hombre muy valioso y vamos a orar. Así es. Vamos a entrar en la Palabra de Dios que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 16. Dice la Palabra de Dios que dos hombres fueron a orar al templo. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y el fariseo oraba así. Señor, no me hagas como ese publicano. Más el publicano oraba, ten compasión de mis pecados. Y dice que Jesús le dijo a quienes le enseñaba en ese momento. Jesús dijo que la enseñanza es que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Si hay alguna persona que en este tiempo te mira de lejitos, no te saluda, alguien se burla de tu proceso, alguien te critica cuando tú estás en baja, tú tienes que saber que dice la Palabra de Dios, que Dios está viendo que esa persona te está humillando. Y el que hoy te humilla, tú no sabes si el día de mañana Dios lo puede poner en tus manos. Porque el que es humillado, Dios pone gracias sobre esa persona. Y va a llegar el momento cuando Dios diga, ya no serás más humillado, sino que te van a tener que conocer como la cabeza del ángulo. Hay una gracia sobre ti y nosotros vemos que en la Biblia David entendió esto. Dice que a David lo maldijeron y David lo que dijo fue, déjalo que me maldiga, que Dios utilizará esas maldiciones para bendecir mi vida. Así mismo te digo en esta hora, el que contra ti conspire, delante de ti va a caer. Dios le bendiga. Amén. La Biblia dice, colaborando con eso, en el libro de Romanos capítulo 8, verso 28, escúcheme bien, señor Federico Martínez. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Hay procesos que Dios nos permite para enseñarnos cosas que nosotros desconocemos. Otros lo ven como caída, otros lo ven como derrota. Pero Dios permite que la gente se te aleje para demostrarte que fiel es Dios. Dios permite que la gente te dé la espalda para que busques el rostro de Dios. Pero después de que todo lo que la gente diga y después de todas las adversidades, hay una victoria, hay un propósito de Dios que se va a cumplir en todo eso. No importa lo que haya pasado, pacha, al final del camino, al final del túnel, verá la mano de Dios obrando. Y, oh Dios mío, puedo sentir el poder de Dios aquí. Y todos aquellos que te dieron la espalda van a ver cómo Dios te va a levantar. Y aquellos que pensaron que más nunca te levantaría, tendrán que ver lo que Dios ha hecho. Y dirán, grandes cosas ha hecho Dios con él, ha hecho Dios con ella. Oh, gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, bendice de manera poderosa este equipo de hombres y mujeres. Señor, que como cada sábado traen alegría y traen este contenido, este programa. Señor, bendice a la República Dominicana. Glorifícate de manera especial. Todos aquellos que están enfermos, sanen en esta hora. Tome el control absoluto. Apagamos y reprendemos toda obra de la tiniebre. En el nombre de Jesús. Y tu cobertura. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Telerradio América, pastor. Telerradio América. Pero a mí me pasa también porque fueron nueve años de aquel lado. Gloria a Dios. Quiero que oren y limpien los aires. Amén. Quiero que oren por muchas necesidades que hay allá afuera. Amén. Tenemos alrededor de 30 combos que nos han regalado nuestra gente de Dimar. Tenemos muchos arroz, habichuelitas. ¿Qué me abre aquí, por favor? ¿Qué me abre rapidito? Ministro, ayúdeme. Abre aquí. Sin miedo. Rómpela, rómpela. Sin miedo. No tengan miedo. Mira. Nosotros queremos darle a la gente comida. Nuestros amigos de Dimar. Mira lo que nos ha preparado Dimar. Mira. Tiene su Dimar. Tiene su arrocito molino. Tiene de todo. Para toda la persona que está en casita. Quiero que oren, pastores. Que oremos por el país, por la humanidad, por los más desamparados, los más desposeídos. Quiero que oremos. Oren. Así es, Señor Jesús. Te presentamos cada persona que en esta hora no tiene un plato de comida en su mesa. Así mismo te pedimos, Señor, porque personas como Federico Martínez, que ayudan a estas personas que tienen necesidad hoy en día, sean doblemente bendecidos. Gracias, Señor, por este programa que es un canal de bendición para muchas familias. Continúa abriendo puertas y caminos, Señor, para que las personas reciban lo que necesitan. Bendice al gobierno. Bendice a todo aquel que puede extender una mano al necesitado. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias. La oración de fe. La oración de fe. Repita conmigo, Padre. Fuerte, fuerte. Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Reconocemos que somos pecadores. Que Cristo murió en la cruz. Que nos liberó del pecado. Que nos ha dado la vida eterna. Inscribe nuestro nombre en el libro de la vida. Te aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Bendícenos. Glorifícate. Llénanos de ti, Padre. En el nombre de Jesús. De Nazaret. El Mesías. Gracias, Señor. Gracias por traernos hasta aquí. Gracias, Padre. Me voy a decir a un amigo. Dios te ama mucho. Yo fui hoy al programa de John Berry. Dale un abrazo. John Berry inició hoy. Los hijos crecen y se van. No lo guarden al que estoy dolido. Es normal. Mi hijo se le casa a uno. Pero eso es el mequito. O sea, yo los quiero mucho. Y fui donde John Berry. En el parqueo de Super Canal. Me dice un amigo. Tú tienes una gran coraza. No era para tú estar vivo en este momento. Yo le dije que eso no soy yo. Soy Dios. Pero yo tengo que vivir este espacio. Y esta transición de vida. Para Dios hacerme el ser humano que Él quiere que yo sea. Porque yo estoy preparado para todo. A mí nada me sorprende. A mí me dieron un video de un amigo mío que fue a un programa. Y me dijeron. Ese video él no debió decirlo. En el aire. Que yo tengo que reiniciarme. Que yo tengo que tener un desafío. Y digo, pero yo lo amo. Todavía no hay nada. ¿Ves qué falta? Yo estoy preparado para todo. O sea, cuando tú te preparas para todo. Cuando hoy sale en un juicio. Gente que tú fuiste y lo visitaste. Y te dijeron que aquí no hay nada. Y esa gente hoy aparece con 5 mil y 4 mil millones. Entonces, pues yo estoy loco o jugaron conmigo. O sea, yo estoy ya, para mí nada y nada. Yo me despierto todos los días en la mañana y me pongo una vaselina. A mí todo me resbala. Entonces, me mandaron un video de un amigo mío que yo amo. Y que él me quiere muchísimo. Pero esas son cosas que no se dicen en público. Esas son cosas que tú lo dices a la persona de frente. Porque eso no se dice en público. Porque tú me amas. A mí me preguntaron por Franklin Mirabar en Alofoque. Mi amigo, el mejor. Y tal vez lo que él está haciendo no está bien. Pero para mí está bien. Porque él es mi hermano. Yo fui a ver una película de Seliné Storibio. Lo peor que yo he visto como película. Y lo que hizo Seliné como actriz fue lo más malo. Pero cuando yo salí del estreno. Me dieron unas cámaras de Telemundo y de La Mega. Y me pusieron los micrófonos. No, no, no. Una fotografía formidable. Una película, un esfuerzo, unos vestuarios. Y la actuación de Seliné fue única. Pues yo no puedo decir públicamente que fue un desastre. Que fue una porquería. Entonces como Seliné dice que yo estoy confundido. Confundido salí yo de ese estreno, de esa película. Porque es la película más mala esa. Y la peor actuación que se ha hecho en la televisión, en un drama. Fue la de Seliné Storibio. Pero cuando yo salí, me preguntaron. Y yo dije, no, no, no fue lo mejor. ¿Por qué yo tengo que cuidarla y protegerla? Entonces tú, mi hija, tú no puedes coger un micrófono y comenzar a decir que tiene que reingeniarse. ¿Cómo es? Una ingeniería y que el desafío. Eso es parte de él. Ahora es que falta mambo. Gracias, pastores. Dios le bendiga. Gracias de corazón, Mr. Franky Lover. Dame contenido que tenemos el mismo más adelante. Bueno, Pachá. Sigue encendido. Ven a tirarme el Pachá. Hoy sube, sube, sube. El más espectacular programa del fin de semana. ¿Y el contenido? Contenido. Teodoro Reyes. Teodoro Reyes sube con todas sus bachatas. Todos sus éxitos, Pachá. Teodoro Reyes será reconocido como estrella por siempre en vivo. Desde Telerradio América. Teodoro. Teodoro Reyes. Su música, su arte. Teodoro recibe su gran reconocimiento como estrella por siempre. Dame más, Franky Lover. Hoy nos acompaña con toda su salsa, David Cava. Ese sí es bueno, David Cito Cava. Sus grandes éxitos, gran repertorio. David Cava viene aquí a celebrar nueve años de Pégate y Gana con el Pachá. Así es, Pachá. También estará con nosotros el Yeico. Yeico el Capo. El Yeico, su mambo, su música. Yeico el Capo viene en vivo. Quiero más, Franky Lover. Hoy nos acompaña Hansel. Hansel llega con todas sus baladas. Hansel, niña de fuego. Hansel logró que la que hiciste la época en los 80, en los 90, participó con José Esteban desde Puerto Rico. Hansel viene en vivo celebrando nueve años de Pégate y Gana con el Pachá. Más exclusivas Pachá. Hoy nos acompaña. Hoy tenemos en exclusiva a Ivy Queen. La caballota Ivy Queen. En exclusiva a Farruko. En exclusiva a Víctor Manuel. Más y más súper exclusiva a Frankie Lover. Yolandita Monge, Pachá. Mucho con demasiado. Yolandita Monge. Yolandita Monge. Yolandita Monge. Farruko. Zion y Lennox. Contenido. Producción. Celebrando. Esa cita buena. Nueve años de Pégate y Gana con el Pachá. DJ Topo. DJ Topo será reconocido como Joven de Oro, Pachá. DJ Topo. Vamos a premiar hoy a DJ Topo por el que ayuda a los más necesitados. Vamos a premiar hoy a DJ Topo. El solidario. El que les regala motores. El que para una operación busca 200, 300, 400 mil pesos. A ese DJ Topo es que vamos a reconocer. Tenemos en exclusiva el video Jerusalén de Rafi Díaz. Rafi Díaz. Jerusalén en estreno. El video de Rafi Díaz. También tenemos el video de Oro Reyes en exclusiva. Esto es mucho que demasiado.